Muy buenos días amigos y amigas Hoy en esta fresca mañanita Amaneció lloviendo Mis plantas están bañaditas de agua Las flores Están felices Porque les cayó agua encima Les quiero mostrar Esta hermosísima Corona de Cristo, miren que colores Tiene A ver si la pueden apreciar Miren aquí ya tiene otro color Esta ya tiene más días de haber salido Esta es flor nueva Miren su color Tiene muchos ramos de flores Ahí en el centro También se le mira una semilla Por ahí está Mirenla Espero que la puedan apreciar Para que conozcan las semillas Los que todavía no conocen las semillas Ahí está en el puro centro De la flor Ese bultito que se le ve ahí en el centro Es la semilla También les quiero hablar Sobre los cuidados de la planta Como las cuido Como las planto Yo las cuido teniéndolas Donde les dé muchas horas de sol Su riego Si es en maceta pequeña Cada tercer día Porque mi tierra no guarda La humedad Yo revuelvo la tierra Con arena Para que no retenga la humedad Y así se me dan muy bonitas Las plantas De Corona de Cristo Otras plantas Se plantan de otra forma Con otro tipo de tierra Con las rosas Es tierra que guarda la humedad Y estas no También se reproducen por esquejes Codos Semillas En maceta grande El riego puede ser Cada tres o cuatro días Eso depende En qué tipo de tierra Tengan su planta Si está en una tierra Que guarda mucho la humedad Tiene el riego cada cuatro días También espero que escuchen El sonido de unas aves Que andan por ahí Hermoso canto De unos pajaritos Amanecieron felices Porque amaneció lloviendo Saludos para Oscar Espero que tengas un buen día Saludos para todas mis amiguitas No voy a dar los nombres Porque a veces se me olvida alguna De todas mis amiguitas Que me mandan comentarios Y amiguitos Muchísimas gracias Soy muy agradecida con ustedes Porque siguen mi canal Les mando muchas bendiciones Que Dios me los cuide Y les doy mucha felicidad Hasta pronto amiguitos Ah, se me olvidaba Invitar a los que todavía no están suscritos Que por favor Jesús